. Lo humillaron, el polémico tuit de Jorge Rial tras la muerte de Timerman. . Jorge Rial es uno de los periodistas más destacados de la Argentina. . A pesar de que la mayor parte de su carrera profesional fue al frente de intrusos, programa que dejaría el año que viene, también tiene mucho vínculo con la política y es una tema que le interesa. . Si bien se espera que confirme un programa para el año que viene en A24, desde hace mucho tiempo utiliza las redes sociales para opinar sobre la actualidad. . 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 Daniel es uno de los periodistas más destacados de la Argentina. A pesar de que la mayor parte de su carrera profesional fue al frente de intrusos, programa que dejaría el año que viene, también tiene mucho vínculo con la política y es un tema que le interesa. ¿Qué es lo que se llama? En las redes sociales, en donde dio su polémico punto de vista sin eufemismos, dejando en claro la situación en la que él estaba y, por supuesto, no pudo dejar de vincularla a la persecución judicial que tenía por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que estaba acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA. Real dejó un duro mensaje en las redes sociales, dando a conocer su opinión sobre esta inesperada pérdida. A través de Twitter, el conductor de intrusos manifestó, murió Héctor Timerman. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Celebrarán su enfermedad. Le impidieron viajar al exterior para tratar su cáncer terminal. Ni el último gesto de dignidad le respetaron. Lo humillaron de una manera vil. Nos va a costar recuperarnos de la grieta que cavaron unos pocos. No fue el único que comentó sobre el fallecimiento de Timerman, su propio hermano Javier, se animó a hablar y dijo que en algún momento se va a saber la verdad y la justicia va a reivindicar a un tipo que hizo todo lo mejor por el país, y agregó que no sabe qué hubiese sido si en vez de tener que dedicarle tiempo a probar su inocencia, que era tan obvia, se lo hubiera dedicado a luchar contra el cáncer. En julio, Timerman declaró desde su casa en el marco del juicio oral en su contra por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir del memorándum con Irán. Tras pasar un tiempo en prisión domiciliaria por esta investigación, el juez federal Sergio Torres, que en ese momento subrogaba a su par Claudio Bonadio, le concedió en marzo la excarcelación por razones humanitarias y extraordinarias para que así pudiera ir a tratarse al prestigioso hospital Mount Sinai de Nueva York. Jorge Real es uno de los periodistas más destacados de la Argentina. A pesar de que la mayor parte de su carrera profesional fue al frente de intrusos, programa que dejaría el año que viene, también tiene mucho vínculo con la política y es un tema que le interesa. Si bien se espera que confirme un programa para el año que viene en la 24, desde hace mucho tiempo utiliza las redes sociales para opinar sobre la actualidad. Luego de que llegara a sus oídos la triste noticia de la muerte del ex canciller Héctor Timerman, como consecuencia de un cáncer que lo aquejaba desde hacía más de dos años, el periodista se expresó a través de las redes sociales, en donde dio su polémico punto de vista sin eufemismos, dejando en claro la situación en la que él estaba ahí, por supuesto, no pudo dejar de vincularla a la persecución judicial que tenía por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que estaba acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA. Real dejó un duro mensaje en las redes sociales, dando a conocer su opinión sobre esta inesperada pérdida. A través de Twitter, el conductor de intrusos manifestó, murió Héctor Timerman. Celebraron su enfermedad. Le impidieron viajar al exterior para tratar su cáncer terminal. Ni el último gesto de dignidad le respetaron. Lo humillaron de una manera vil. Nos va a costar recuperarnos de la grieta que cavaron unos pocos. No fue el único que comentó sobre el fallecimiento de Timerman, su propio hermano Javier, se animó a hablar y dijo que en algún momento se va a saber la verdad y la justicia va a estar. Le mandó a reivindicar a un tipo que hizo todo lo mejor por el país. La historia no se ha querido. Se hizo todo lo mejor por el país, y agregó que no sabe qué hubiese sido si en vez de tener que dedicarle tiempo a probar su inocencia, que era tan obvia, se lo hubiera dedicado a luchar contra el cáncer. En julio, Zimmerman declaró desde su casa en el marco del juicio oral en su contra por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir del memorándum con Irán. . .